Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara que viaja del monte, así, así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche. Digo, no pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento, siente la vida, mi lugar confunda, tengo un maquilloso, siente ahora que fuera. Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara que viaja del monte, así, así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche. Digo, no pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento, siente la vida, mi lugar confunda, tengo un maquilloso, siente ahora que fuera. Libre como un pájaro, libre como el viento, 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 como el viento Yeah, as the water flows from the mountains Solo siente No digas lo siento Siente la vida Tengo el maquillazo Baila con los astos Y yo gotta comprender Free as a bird Free as the wind Clear like the water flows from the mountains Free as a bird Free as the wind Clear as the water flows from the mountains Free as a bird Free as the wind Clear like the water flows from the mountains Free as a bird Free as the wind Clear as the water flows from the mountains Gracias por ver el video.